Y si las conocen son de Alejandro Fernández Saludos allá arriba Dice tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranca desbocada Puedes largarte la verdad y ya no me asusta Pa' que aguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque me llene de amargura Este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejaste reparar Eres tan bronca que cualquier no me revientas Pues te me largas ahora mismo a otro corral No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mi lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva Jamás Y se vale Amistos Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga Ya Como me dolió Perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando a ya, ya Muchas gracias